¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola Roberto. Hoy 15 de noviembre estamos celebrando tu cumpleaños y estas celebradas con todo el amor y el cariño de parte de tus hijos y tu Mariachi Juvenil, Primera Clase. Empieza aquí, yo te voy a parar a penas de un peal. ¡Sale! 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 y se para, y esa vez que me lleno ya verás como se para. Ay, ay, ay. Que borra el choverco, que me deshiga la tambora, que me toque en el quelite, que es lo que yo he perdido, y por último el morirmo, pa' que vean como vencido. Ay, ay, ay. Ay, ay. Buenas noches, familia. A todos los que estamos reunidos, acompáñame con las plamas de cantar el Happy Birthday, para Roberto. ¡Gracias! 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 Yo lo miro desde lejos ¡Ay! Pero somos tan distintos Es que creció en un siglo Contra mía el vino tinto Viejo, mi querido viejo ¡Ay! Ya a mí me has viento ¡Ay! Como perdonante viento Yo soy tu sangre, mi viejo Dios ¡Ay! Soy tu silencio y tu tiempo ¡Yo soy tu sangre, mi viejo! ¡Yo soy tu sangre, mi viejo! ¡Yo soy tu sangre, mi viejo! Se van perdiendo en el tiempo Mis años se van quedando muy lejos Ya no me llevo a mi padre, mi padre 置 y mi madre, mi hermano Yo soy tu sangre, mi padre Y mi dolor, con que lentitud avanzas Como quería ser grande tu muerto Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre es muy fuerte Él es muy inteligente, el mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se ha cubierto mi ruga en sus manos Y que lleve sus caballos Oh Señor, déjame en el tiempo, te pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo, Fernando, entiendo a Dios mío Porque se nos va lo muero Cuando se cansan un día tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo Y vamos a ver A ver qué van a decirme Fuerte el aplauso para ellos Mi querido Cascarrabia Hoy te vengo a saludar Y a ver qué aparte ese brazo Que quedó en tu regazo Cuando salí a caminar Yo te llamo Cascarrabia Aunque a veces es verdad Como cuando era niña Te lo digo con cariño Bien lo sabes papá Mi querido Cascarrabia Y quiero ser contentes En la aurora de mañana Para mirar tu figura Regozada en la ventana Tus canciones que me duro Para escalar mi montaña Por eso viejo querido Que Dios bendiga tus ganas Que el aplauso fuerte para él Que se escuche Y el aplauso fuerte para él Y quiero Dios que me pende En la aurora de mañana Para mirar tu figura Regozada en la ventana Tus canciones que he servido Para escalar mi montaña Por eso viejo querido Que Dios bendiga tus ganas Fuerte el aplauso para ustedes Seguimos con bonitas canciones Y el aplauso fuerte para él Zapateo, zapateo Zapateo, zapateo Zapateo Hay que se escuche la roya Para el rey Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que ella me muera, sé que tendrás que llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vendrás que quedar Con dinero y sin dinero, me hago siempre lo que quiero Y mi padre es rey No tengo trono ni reina, ni nadie pierde la arteña Pero sigo siendo el rey Claro que sí la voy a correr Una suegra en el camino Me enseñó que su destino Quiero chillar y chillar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Si no hay que saber Ay, 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 ay Con dinero y sin dinero, me hago siempre lo que quiero Y mi padre es rey No tengo trono ni reina Y nadie quiere que me comprenda Pero sigo siendo el rey Y el que nosengo a bailar Familia, palma, palpa, 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 palpa Y atrás de kilita Celebremos señores tu gusto Este día para ser tranquiloso Salto de fuente gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Que se vive feliz en el monte, pero sé que nadie perturbe tu mente Vendremos solo un real en tu fronte, con el oro y las perlas del mar Y me rota la tabullita, la histeria, para que se escuche Solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que al fin ya pasó Celebremos un día tan hermoso, tus amigos, parientes y yo Fuerte el aplauso para la vida Llegó el momento de escuchar unas palabritas de parte de la hija A ver, que te suena sacar canto Bueno, primero que todo le agradezco a Dios por un año más debido a mi papá Le agradezco a todos ustedes ¡Ey! 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 Le agradezco a todos ustedes por asistir el día de hoy Papi, te amamos Que en todo el corazón, que Dios no bendiga y no nos Tenga por mucho, por mucho tiempo ¿Vamos? ¡Bravo! ¿Cómo te va a hablar? Padre, ven a los de las chicas Bueno, chachos, ¿en qué seguimos? Amigo 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 del alma Él suerte a todas las personas que te acompañan acá Y me acompañan con las palmeritas para él Cha, cha, cha Tú eres mi hermano, el alma, realmente es mi amigo En todo camino y por nada estás siempre dormido Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño Y es que me da su avizando, respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos todos los momentos Y tú no cambiaste por fortes los momentos Es tu corazón una gaza de puertas abiertas Tu aliento me te va haciendo, ahora se sienta No preciso olvidar así, todo ahora soy bien te digo Pero es bueno si es en ti, que eres tú mi gran amigo No necesito olvidar así, todo esto que te digo Pero es bueno si es en ti, que eres tú mi gran amigo Y fuerte el aplauso para el que se escuche Seguimos con algo para que se advierta Soltero Cualquiera Oigan, vamos a hacer este zapateito, muchachos Con la perna, con la perna, con la pa, 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 pa Un, dos, tres, marchi Un, dos, tres, marchi Un, dos, tres, marchi Chac, 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 chac. Mira, gracias muchacho de la cintura. Me falta un bailarino. Mira, gracias muchacho de la cintura. Lo bailamos. Aprenda lo fuerte de la cintura. No me aganchi. No, ¿por qué tengo que hacer? No, 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 no. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Uuuh! Se ofendió la fiesta y esta en un chavo bebé dibiando en mi seno yo esta noche no y se ruchó, se ruchó, se ruchó y esta noche no y se ruchó, se ruchó, se ruchó y yo soy sin carpindero. ¡Ay, yo, ay! Yo soy sin carpindero. Se llega y la clava, 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 clava. Ahora pasada al frente, por favor, mirando a los ojos, a esa muchacha, ¿no se me va allá? Ahí, 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 mamacita, sí. Moviendo la cintura del lado al lado Moviendo la cintura del lado al lado Copa, un, dos, tres, marchi ¡Alma el perro! ¡Alma el helado! ¡Alma el helado! ¡Alma el helado! ¡Alma el perro! ¡Alma el helado! ¡Alma el helado! ¡Alma el helado! ¡Alma el helado! En mis días y mis noches ya me duerme Y me desperté y en mis sueños sigo templo Y te digo... ¡Alma el perro! Y en mis días y mis noches ya me duerme Y me despierto y en mis sueños sigo templo Y te digo... ¡Alma el helado! ¡Alma el helado! ¡Alma el helado! ¡Alma el helado, familia, que se escuche! ¡Z 낙a! Bueno, Roberto, ¿es cierto ahí para usted? ¿Pero que le puede ser algo especial? Juntos a María Chifunil, ¿no? Bueno, yo cometo una llapita. Ok, ¿dumbamos? Otra, 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 cha, cha, cha. Bueno, ¿qué canción quieren escuchar? Te parto por ahí. Tenemos... Un soltero feliz. Mándelo, mándelo, soltero feliz. Sé que estás ahí, como bailas a decir que vengo a mí en la tienda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ya sé que el cuerpo al norte, muchacho. Lamento que hayas pensado que va a llevar. Alejos esta aventura me lo dice la cordura Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción No te claves, no te claves Yo no quiero compromiso, yo soy un ave de paso y me paso Me la paso, me la paso Disfrutando melodía, bienvenida Solo bajo tus recuerdos, pero el mar se vive porque ya no hay más Le levanten las manos, soltero feliz El que duerme con una y le penda como otro El que llega a su casa A la hora que quiere El que no lo regaña El que no le revisa la celula El que toma un vistillo El que toma un poquito El que levanta la mano El soltero feliz Eso Ay, ay, yo soy soltero Y donde sale el abullo de los solteros Lamento que hayas pensado que iba a llevar Lamento que es la aventura, perdiste la cordura, aunque Solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción No te encabez, no te encabez, yo no quiero compromiso Yo no quiero compromiso, yo no me paso Y me paso, me la paso Y con tanto de la vida, bienvenida Solo bajo tus recuerdos, pero el mar se me correa no hay más Le levanten las manos, soltero feliz El que duerme con una y le penda como otro El que llega a su casa A la hora el que quiere Al que no la regaña Al que a nadie le pisa en el celular Al que toma un vistillo Al que fuma un poquito Que le va a meter las manos Oiga El soltero feliz El aplauso para todos ustedes, familia Miles de bendiciones Vaya, que sigan la rumba Chao, chao Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en YouTube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar